¿Qué le parece a esa morra? La que anda bailando sola Con esta lenguota zombi ¿Dónde están los humanos que vamos a morder? La zombi tóxica Se enoja muy feo Se enoja muy feo Familia, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo a conocer una marcha única en la Ciudad de México. Esta es la marcha zombie. Es una locura. Está lleno de muchísimos zombies. Toda la horda de zombies está de este lado dispuestos a comer cerebros, a comer sesos, a comer youtubers. Dios santo, esto es como un payaso, pero lleno de sangre, con una rata en la cabeza. Así que hoy vamos a recorrer este lugar y vamos a cuidarnos de todas las mordidas porque eso se va a poner de miedo. ¡Ay, me encontré de este lado! ¿Qué? ¿Me van a arrestar? ¿Me van a llevar? ¿A dónde? Pues vámonos a recorrer esta marcha zombie. ¡Que me llevan! Oigan, una súper recomendación es que esta marcha comienza a partir de las 4 y media de la tarde, pero si pueden lleguen temprano. Yo llegué hoy como a eso de las 3 más o menos y es sorprendente porque vienes caminando en esta plancha justo frente al Monumento a la Revolución y te vas a encontrar una infinidad de personajes por todos lados. Miren, aquí andan de este lado uno, sonrían los militares. O sea, todo... ¡Ay, Dios! Aquí estoy de este lado, este otro, que no, eso sí me da demasiado miedo. Eres como... ¡Ay, Dios! ¡Me salieron dos! Eres como el peso pluma zombie. ¡Chao, chao! ¡Cántala de peso pluma! ¿Qué le parece a esa morra? ¡La que andaba bailando sola! Oye, peso pluma, te acabas de chupar a una morra que andaba bailando sola, ¿verdad? ¡Ah, no! Aquí está la morra con la que estaba bailando. Ok, dice, etiquétanos en tu foto y vota por nosotros. ¡Claro! Como hoy va a haber un concurso, ellos están participando. A ver, ¿cuántos les ponemos? ¡Diez! ¿Diez? ¡Diez! A ver, ¿cuántos les ponemos? ¡Diez! ¡Diez! ¡No es posible! ¡Llegó peso plumita! ¡Diez! ¡Ay, está muy enojada peso plumita! ¿Estás enojada? Los niños juegan con juguetes, pero peso plumita juega con cerebros, juega con piernas. A ver, ¿cómo está esa pierna? ¡Uy, no, hombre! Pero está cruda, ¿no la vas a coser? ¡Ay, ya no habla! ¡No, no habla! ¡Miren su muñeco que trae de este lado! ¡No, familia! ¡Esta familia! ¡Zombie Family Make-up! ¿Se merece cuánto? ¡Diez! ¡Dios santo! ¿Qué es lo que traes tú aquí? Una pastada de pata. ¿Literal? ¿Una pastada de pata? ¿Pero puedo agarrarla? Sí. ¡Dios santo! ¿Pero esta es una pata humana o qué es? Ah, sin mérito. Oye, ¿pero no tendrá como callos, hongos, piel atleta? Tantitos, pero le da sabor. ¡Ay, se ve esto ascarosamente delicioso! ¿Y quién dijo que la zombie familia no existe? Vean de este lado. Oiga, pero es una zombie bisabuela usted. Vean esta belleza. Un zombie bebé. ¿Lo puedo cargar? Aparte, ven estos ojitos. ¡Ay, ven por acá, me llame yo! ¿Me iban a comer? ¿Cómo es de tu mano? Aparte, ven, tenés un mano. ¿Tú eres el zombie papá? Sí. ¿Tú pusiste el zombie esperma para este bebé? No, esta familia está increíble. Yo amé este zombie bebéchito. ¡Muérdeme, muérdeme! ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es esta lenguota? ¡Ay, Dios! ¿La voy a tocar? ¡Dios! Vean esta lengua. ¡Estoy infectada! He tocado la lengua. No es posible. Este es ya un cerebro completamente descubierto con esta lenguota zombie. ¡Ay, tú quién eres! Aquí trae una cabeza humana. Esa cabeza es como de una mujer, ¿no? ¿Te la estás chupando de ahí? ¿La estás besando? ¡Estás horrible! ¡No, yo no quiero que me lo haces! ¡Ay, qué miedo! Les juro por Dios, familia. Acérquense a ver este brazo. Se me pone la piel chinita de ver estas asquerosidades. Esto es de una serie que salió en HBO que se llama The Last of Youth, que son como unas plantas mutantes. Vean lo asquerosas que están. Cuéntame, ¿por qué se te ocurrió hacer esto? Realmente la idea fue de mi esposa. Vamos viniendo a la marcha zombie. ¿13 años viniendo a la marcha zombie? Y este año, pues decidimos hacer algo más laborioso y que nos gustan los tres. Están, no la diré increíbles, están horribles. Pero disfrútenlo mucho y a infectar a todos, ¿vale? Gracias. Denme su grito más espantoso. ¿Cómo sería? Eres como una enfermera, algo así, ¿no? Y miren, aquí trae a su mini ayudante. Me fascina porque viene, vean, con su bolsita de este lado. Se llama Doctor Liam. Pero al doctor, ¿ya le vieron la frente? No es posible. Le acaban de... Ya le mordieron los zombies. ¿Tú eres la mamá zombie? Pero traes toda tu cara como que ya te... No, amiga, ya contigo no se puede hacer nada. Caso perdido contigo. ¿Pues listos para infectar? Listo. ¡Vámonos a infectar a todos! ¡Guau! Vean a este pobre pequeño. Le enterraron una lata en su cachete. ¿Cómo sería el grito zombie? Una más, una más. ¿Cómo sería? Es como un perrito. Como un perrito de Chihuahua asustado. Como un pirata zombie, venga. A él sí me pedí un poquito más. Bien, Ari. Miren, aquí ando tomándome fotos con todos ustedes. Pero lleva un policía zombie. Es increíble. ¿Por qué uno está parado aquí de repente y la cabeza no sabe ni para dónde voltear? Pasa uno por allá. Pasa uno por acá. Hay los zombies fotógrafos de este lado también. Eso está increíble. Un grito zombie. Un grito zombie. Ay, sí da miedo, ¿eh? Amigo, tú ya eres como una cruza de muchos personajes, ¿no? A ver, familia, comentenme aquí, ¿de qué le ven cara? Esto parece como un diablo, pero a la vez parece como uno de... Como un Santa Claus vampiro. Como que agarraste muchas cosas de tu casa y dijiste, las voy a poner aquí. Y toallas y todo. Un suéter de mi mamá y todo. El suéter de la mamá y la toalla de la abuelita. El famosísimo Jason. ¿Quién traes aquí en tu mano? Se llama Demian. Demian, ya te lo comiste todo, ¿no? Ah, ve cómo quedó. Bueno, se llamaba, ¿no? Porque ya lo veo más frío que el corazón de mi ex, esto. Así es. Échame tu grito más zombie que tengas, por favor. ¿Ya vieron, familia? Le partieron el corazón. Se lo abrieron, le metieron una sierra. Ay, amigo, pobre de ti, lo siento mucho. Ojalá que puedas encontrar quien te lo pueda regresar a ese corazoncito. Oigan, vengan, acabo de encontrar de este lado a una señora que se ve que le ha ido muy mal en la vida. No es posible, señora. ¿Cómo fue que le metieron este cuchillo en el cachete? Pues me agarraron de sobrevenida en una emergencia. ¿En una emergencia de qué? Soy doctora. Es doctora. Bueno, era doctora. Aquí está. Ella es Tabata, Alexandra. No es posible. Le han dejado ya los ojos. Se ve que se los chuparon bien feo. Se ve bien rojos. A ver, un grito de muerta. Ay, creo que esta muerta está muy enojada. ¿Estás lista para infectarlos a todos? ¡Listo! Infectame a mi primero. ¡Muérdeme! Este evento está súper seguro porque hasta los policías, hasta la seguridad está de este lado, pero no es posible. Umbrella Corp. Umbrella Corp. No es posible, ya te mordieron. Ya, estoy infectado. Ya te infectaron. Pero, ¿vas a infectar también? ¿No hay mucha gente? Sí, voy a infectar a todos. Y pues empieza con esta monja que está de este lado. Viene esta monja. Bueno, aquí está la monja y el policía zombie en esta marcha. ¡Un grito zombie! ¡Qué mello! No es posible. Creo que es Michael Jackson, que se ha convertido en lobo. Tiene de este lado el chorizo en su boca y está bailando. Venga, Michael Jackson. Muéstranos tus mejores pasos. ¡Oh, por Dios! ¡Y de este lado un bombero zombie! No es posible. Esto se empieza a descontrolar, familia. ¡Ay, me asustaste! Me pidieron una foto y no le había visto la cara. ¡Ay, pensé que eras un hermano! Y te has convertido en zombie. ¿Has visto mis videos? Sí. ¡Wow! ¿Qué video has visto? Cuéntame. ¿Los de Xcaret? ¿Los de Xcaret? ¡Ay, es un bebé zombie! Pero me encanta la creatividad. Del mexicano se pinta solo. Vean, es como si fueran hojuelas de avena, ¿no? Y vean, eres como un carnicero, pero con el corazón de fuera. ¡Échame un grito zombie! ¿Eh? ¡Un grito zombie! ¡Más fuerte! ¡Eh, más fuerte! ¡Ay, se enojó el zombie, bebé! ¡Cuérdeme! ¡Batman y su gatúbela han sido infectados! ¡No es posible! Pero aparte, oye, o sea, a Batman se le comieron con todos esos músculos. Sí, sí. ¿Tú se los comiste? Sí, obvio. ¿Tú fuiste la primera infectada y lo infectaste? La primera, sí. Oye, ¿y qué tal sabe el Batman? ¿Sí está sabroso o no mucho? Genial. ¿Sí? Chéquense esto, por favor, este estilazo. No, no, no te ves terroríficamente deliciosa. ¡Gracias! Alimentos enlatados. Así que no se crean que todos los zombies que ven de este lado son malos. Tienen su corazoncito y estamos ayudando, pues, a dar un donativo. Así que si ustedes vienen en próximos años, traigan sus donativos para toda la gente que seguramente lo van a necesitar. Así que vénganse, vamos a entregar el de nosotros. ¡Hola! ¡Hola, hola, chicas! ¡Hola! Vengo de este lado, cuénteme, ¿cómo van esos donativos? Muy bien. ¿Sí la gente está trayendo cosas? Sí, están donando muchísimo. Este, bueno, ya ahorita empezaron a llegar más zombies y pues ya están donando más. ¿Y qué traen? ¿Cerebros, sesos, carne humana? ¿Qué traen? De todo. ¿A qué no le ocupan? Aquí yo traje arroz y frijol. ¿Sirve? Claro que sí. Muy bien. Es muy bueno. ¿A qué se le da todo esto? Este, pues, lo repartimos. Realmente lo va al banco de alimentos y entonces es para los beneficiarios. Este zombie está vuelto loco. No hace caso. Quítate esa mano de ahí. Se la vamos a robar. ¿Es sabrosa? Ten, te la dejo. Entonces, cómetela toda. No, 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 llévate. Oigan, es que vean esto, por favor. ¿Habían visto a una zombie embarazada? Oye, ¿cómo le hiciste esto? Este diseño fue inspirado en las máscaras de la peste negra, pero en zombie. ¿Cómo fue hecho? Está hecho a base de foam látex y, pues, bueno, todo es moldeado a mano. Aparte, el diadema con ojos. ¿Ya se dieron cuenta? Aparte, chequenle estos ojos. A ver, para una pregunta, ¿el embarazo sí es real o no es real? Es real. ¿Traes un zombie adentro? Sí. ¿Un zombicito para ver? Sí. Ay, Dios santo. Bueno, un gusto conocerlo así que el bebé salga muy zombi bonito. Muchas gracias. No, 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 no. Vean esta creatividad, por favor, eso está fascinante. Tú eres un motociclista, pero traes aquí a tu Chucky. Aparte, lo traes con todo y moto. Lo hago funcionar ahorita. A ver, ¿se puede? ¡Oh, por Dios! Ok, y aquí tú lo traes para que la gente venga y le eche una monedita a la calaverita. Sí, le eche una monedita a la calaverita al Chucky. Familia, hoy el sol está con todo. Hace un calor cañón. Parece que estamos en el infierno de los zombies. Pero ven, mi amigo, no pierde este estilacho. Amigo, ¿te llevaste? ¿Cuánto le ponemos a su disfraz? ¡Diez! ¡Diez! Todo el mundo quiere un diez para ti. Sin duda alguna, los personajes que vienen de este lado en forma de parejas, me encanta. Vean de este lado, ¿ya vieron? Es un perro salchicha, pero zombi. ¿Qué pudo haber comido este perro salchicha para convertirse en zombi? Cuéntame. Eh, pues no sé, seguramente el hueso de algún zombi. Cierto. Oye, perro, vienes muy locochón, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es tu nombre? El George. El George. Así es. Veanle estos dientes, veanle esto. ¿Cuánto tiempo te daban en formar todo esto? Pues como un mes, él fue el creativo. Está perrísimo este disfraz. ¡Suerte! Hola, doy Adrani, póngale like este video porque está bien chido. Un grito zombi, un grito zombi. Este disfraz literal está con madre. Usted es la madre de la madrecita. La madrecita y la madrecita, vale. Sí, la madrecita. ¿Y tú quién eres? Seguida madrecita. ¡Me vida! ¡Qué hermoso! Además de que me trajeron de este lado a este güerijo. Es kipi, es kipi. ¿Y también vienen a la marcha? Siempre lo traigo, sí, cada año. Es la novena vez que venimos. ¿Y por qué te encanta venir a esto? Porque está padrísimo el ambiente, todos nos juntamos, todos somos amables, todos somos amigables. Nos divertimos. Mira, vengo con mi hijo. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, otro perrijo de este lado! Cada año es diferente el disfraz y nos divertimos increíblemente. Creo que es uno de los mejores que viene, así que toda la familia venga también disfrazados. Madresota, madrecita, perrijos, calaveruco, Harley Quinn, ¡un grito zombi! ¡Ay, Dios santo! 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 Espero que hayan participado en la donación del Banco de Alimentos, que hayan tomado su foto para participar. ¡Qué miedo! Ya estén haciendo el llamado para que toda la horda zombi se concentre aquí y empiece el recorrido hasta el Zócalo. ¡Qué miedo! Oiga, familia, ya vengo un poquito apenada porque la verdad pensaba que le había echado ganas a mi disfraz y que voy a romper mi playera, que parece que fuera atacada por un zombi. Pero llegando aquí me dijeron, Brenda, please, bitch, please. No, no, ver este nivel de caracterización que traen todos es sorprendente. Pero no se me preocupen porque de este lado también hay muchísimas carpas donde hay gente maquillando. Te hacen mordidas, te hacen pedazos de piel, que se ven increíbles. Voy a pasar a uno porque yo sí me quiero caracterizar un poquito más. Y bueno, vamos a buscar uno por acá, venga. ¡Venga! Y ya estoy a este lado sentada, listísima para que me hagan mi maquillaje. Me voy a convertir hoy en Brenda Zombitalan. La zombitalan estará hoy presente. Y bueno, a ver qué me hace. Le pedí algo muy sencillo porque ya estamos a punto de iniciar la marcha. Así que vamos a trabajar sobre el tiempo. Y que venga, a ver cómo quedamos. Ahorita les compartimos el resultado final. ¡Uh! Oigan, familia, ¿qué tal se va viendo esto? Yo no estoy viendo nada, pero ustedes pónganme aquí en los comentarios. ¿Sí me voy viendo tipo zombie? Pongan en este momento hashtag la zombi catalán. Pongan ahorita hashtag la zombi catalán. Y ahorita nos vamos a ir a infectar a todos porque todos debemos de estar infectados en esta marcha. Creo que la zombi catalán se empieza a poderar de mí. Este zombi me infectó. Y ahora sí, de este lado el artista, Cristian Ramos, me dejó lista para esta marcha zombi. No sé qué me está pasando, pero como que se me están antojando unos cerebros. Con estas manos creo suerte y ahora sí, vámonos a infectar. ¡No puedo! ¡No puedo! Y ahora sí me siento como uno de todos ellos. Yo de tanto estar por acá ya me he mordido, ya me infectaron. ¿Listos ahora sí para marchar en esta horda? Sí, claro que sí. ¡Listos! ¡Vámonos! Que empiece este recorrido. Marcha zombi. Ciudad de México. A lo que me encanta es que cualquier persona que venga disfrazada de zombi o cualquier otro monstruo extraño, se puede unir a esta contingencia. ¡Asustar, niña! No, no se asustó. ¿Dónde están los humanos que vamos a morder? ¿Dónde están los humanos que vamos a morder? Tengo dispuesta a comerme mucha carne humana. Carne rica. ¿Dónde están los humanos que vamos a morder? No sé. Tú eres una de ellas. ¿Dónde están los humanos? Y he encontrado a este lado al culpable que me convirtiera en zombi. Es este muñeco. Yo lo vi, el fue el que me mordió. ¿Cómo se llama? Chepe. Chepe, el mordedor de chinas. Catalanes. Mórdeno, Chepe. Me voy a comer a este niño. No, no, no se cumple. Venimos ya en esta horda de zombis, dispuestos todos a comernos a todos los niños que nos encontremos. Te estoy viendo, niño. Tú eres el que no hace la tarea, ¿verdad? ¿Hace la tarea o no la hace? Te voy a comer. Lo quiero ver. ¿Quieres ver que te coma? Ven. Estamos enojados porque no le han dado like a este video. Y me voy a comer a todos los que vaya viendo. Por aquí. Te ves muy sabrosa, niña. Te ves muy rica. Infectada. Una infectada. Primera infectada. Vamos a infectar a muchos esta tarde. Todos tienen que estar infectados. También ustedes. ¡No! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pura pesa clube, copa! ¿Qué es lo que están grabando nuestras desgracias? Más o menos ¿Que no te das cuenta que también tú puedes ser infectado después de esta tarde? Aquí venimos de todos ¿Tú qué eres este día? Un payaso Una payasita muy miedosa Dame tu peor grito ¡Qué miedo! Vean la cantidad de zombies que venimos de este lado Dispuestos a infectar a todos Los que vienen por curiosos En este día Veo aquí muchas carnes frescas Que me quiero comer Porque me crearon para destruir una zona urbana ¿Cómo la Ciudad de México? Ahora toca la Ciudad de México Así que todos preparados Vamos aquí a destruirlos a ellos que nos están viendo en este video Familia realmente me sorprende Me fascina ver la cantidad de personas Que se reúnen en las calles de la Ciudad de México Pues a dos cosas A ver a toda la gente que venimos disfrazada Que venimos caminando De igual manera pues A virtud de esta experiencia No sé exactamente el número de personas Si alguien lo sabe Coméntenmelo por favor Son cientos de miles de personas Estamos ahorita Creo que esta se llama La Glorita del Caballito Y bueno Partimos desde el Monumento a la Revolución Nos dirigimos hasta el Zócalo de la Ciudad de México Esto es una locura Es un ambiente para toda la familia Los niños están fascinados Las mamás Los papás Ojalá que los próximos años Se puedan dar una vuelta Eso está Increíble Y por qué tienes esa boca tan grande Para comerte mejor ¿De qué se ríen? ¿Les da risa esto que me pasó? Sí También les puede pasar a ustedes Este niño está espantado De ver nuestra horrible cara Va a soñar conmigo Sus peores pesadillas Pero soy de mentiritas Soy de mentiritas Soy buena Lo prometo Hago videos Soy youtuber No tengas miedo ¿Sí? Soy una chinita buena Lo prometo Un abrazo Sí Un abrazo Pero ustedes No se queden tan tranquilas Que las vean sus pesadillas Ay, me acusa Yo me acusa Que los niños Se espantan mucho Con las caras Que les voy haciendo Yo no quiero hacer un zombie ¿O sí? Hola, niño ¿Quieres que te muerda? Yo le que sigo Díselo para bien aventado ¿Cómo? Sí Que sí, muérdelo Le dije al niño No, usted Sí, muérdelo Me va bien apuntado Claro No se ni Bueno, voy a seguir Mordiendo a más niños No a papás ¿Y qué? ¿Cómo lo ven? Hola, que pide el tiempo Viene aventado Uno viene de zombie Oiga Hola Mira lo que tengo aquí Soy un zombie malo Porque hice muchas travesuras Chócalas Ya eres un zombie también Hazle como zombie Dame un grito zombie Vámonos a morder humanos ¡Vamos! Muy bien, zombie Muy bien ¿Y usted quién es? La bruja de Hesse y Gretel ¿La bruja de quién? Hesse y Gretel Yo la única que conozco Es la bruja del 71 Bien, ¿quién está de este lado? ¿Quién llegó a ver Esta película de Jack? Es un ícono De esa temporada de Halloween Y viene con este fantasma ¿Es quién? Boogie Boogie ¿Quién es Boogie Boogie? Perdona mi ignorancia Un costalito A ver, no todos escucho Perdón Es el villano del extraño mundo de Jack Ah, es el villano del extraño mundo de Jack O sea, aquí viene Jack Y Boogie Boogie presentes Oye amiga Como que comiste sabroso Mucho humano ya, ¿no? Sí, ya Ya está bien gordita Bien panzoncita Puro gusano Tú eres de las mías Líder esta niña zombie Que en la escuela Se le toraron estos jalillos Estos lápices Dame un grito zombie Ay, qué miedo Brenda, catalán Espántale, espántale Es tu niña No, aquí está Madeline Es mía Es mi niña No, no te creo Es mi hermana Ah, bueno Dime que me espante Espántala, Monse Ya me voy Aquí viene este bebé zombie En la marcha Ay, Blancanieves ¿Qué te pasó? ¿Un enano te dejó así? Vean este ojo de Blancanieves No es posible Cuánta creatividad Para la creatividad Los mexicanos nos pintamos solos Y miren Aquí viene una tóxica Que se salía en la noche Que yo le pedí permiso al novio Y el novio la tuvo que amarrar Para que ya no se salga a la discoteca ¿Verdad amiga? Claro La zombie tóxica Se enoja muy feo Se enoja muy feo ¿Tú quién eres? ¿Por qué tienes estos ojos? Ah, soy una geisha Y no sé Me los comieron No te quedaste sin ojos geisha Así es ¿Y qué es lo que tienes en tu mano? Un dragón Está horrible Tu traje Te ves espantosa Gracias Eso me encanta De aquí la gente le dice Te ves espantoso Y entre más espantoso se vea Más gracias te dan No puede ser ¿Qué le pasó a Mario, bro? Se comió un hongo Que estaba intoxicado Mario ¿Qué te pasó? Los hongos te dejaron así Sí Ay Mario te ves horrible ¿Y Luigi dónde lo dejaste? Te lo comí ¿Te lo comiste? No es posible Perdimos a Mario Bowser ¿Cómo? Que se coma Bowser Que se coma Bowser Mejor Bowser, amo Vamos a comernos a todos Te vimos en Six Flags ¿Cómo estás? Todo bien Las casitas de terror Súper bien ¿Te gustó el video de Six Flags? Sí Y ahorita vinieron aquí A la marcha zombie Exacto Y todos disfrutados de zombie Uy este niño Oigan Alimentenmelo por favor Veanlo como lo tengo desnutrido Esos papás muy irresponsables Pero bueno Marchemos Échenme todos Su peor grito zombie ¿Cómo gritarían? Yo soy la de YouTube Y te voy a comer Si no le pones like a mi video Ay una rata Ay que miedo ¿Les doy miedo? No Sí No ¿No? ¿Seguros? Segurísimo A nadie le doy miedo Creo que eres fracasado Como zombie Sí Ay madre mía ¿Y esto qué es? Él es un militar diabólico Que agarró este cuerpo humano Y trae una pierna Y el hueso salido está Es un trombo de carne del pastor Ah Aquí saquen la carrera Ándale Con extra de piña Ándale Es que no eres mexicana Por eso no sabes ¿Cómo que no soy mexicana? A ver ¿de dónde parezco? Pareces malandra Sí soy Sí soy también Sí eres Y miren de este lado Y miren de este lado Viene Nova Sónica Que se ve increíble Con todo esto que trae aquí ¿Cómo tiempo tardaste haciendo esto? Pues más o menos como unas tres horas Wow ¿Y cuántas veces has venido aquí a la marcha? Ya tengo como ocho años ¿Y siempre vienes disfrazada? Sí, siempre ¿Y el contingente? Sí, siempre Wow, increíble Muchas gracias Qué horripilante está esto Ay, estás horrible ¿Él quién es? ¿Es tu hijo? Sí ¿Cómo se llama? Coquito ¿Cómo? Coquito Coquito ¿Me va a morder Coquito? Sí El amor zombie Y viene el sacerdote de este lado El cura que viene escupiendo sangre Cura ¿Quién es esta feligres? ¿Qué le hizo? No siguió las leyes ¿Pecó? Sí ¿Qué fue lo que hizo? No siguió las once leyes satánicas Así pueden quedar ¡Qué miedo! ¡No es posible! Encontramos el cuerpo de esta mujer ¡Vean esto! Este es su cuerpo y aquí está su cabeza Esto está espantoso Póngale la cabeza, por favor Póngale la cabeza a esta mujer ¡Pobre! Me dejó en visto ¡Oh my God! ¡Dios santo! ¡No manches amigo! ¿Cómo haces eso? Mi amigo ¿Qué estás haciendo? A ver yo por más que quiera no puedo A ver si me alcanzo mi hombro Vean esto es contorsionismo puro Él no ocupó de disfraz No ocupa de nada Es su forma natural ¿Cómo puedes doblarte los huesos de esa manera? No sé Así fue Así nací ¿Así naciste? Sí ¡Oh my God! Estás loquísimo Gracias Ok Me quiero comer este muñeco Tengo hambre Tengo hambre Veo carne fresca de este lado Veo carne fresca de este lado ¡Te voy a comer! Damele tu carne Soy la zombie catalán Estás muy hermosa Te puedo convertir en zombie Vean esta chica reportera tan bonita Que no sirve a este lado Amiga te voy a comer ¡Auxilio! ¡Te voy a comer! ¡Ya! Vean aquí viene un zombie en camino Un zombie muy apetitoso ¿Verdad? ¿De quién es el hermanito? Yo ¿Tú y yo me dejas que me lo coma? No Bueno está bien seguir en mi camino ¡Hola! ¿Qué pasa? No soy Brenda Soy la zombie catalán ¿Que no se dan cuenta que hoy no soy Brenda catalán? Me la comí Hoy soy la zombie catalán Soy mala y endemoniada Me estoy caminando todos en la ciudad de México Y pronto iré a tu estado A tu ciudad Veo la torre latinoamericana frente a mí Estamos ya cerca de llegar al Zócalo Este contingente va a llegar hasta el Zócalo Ya venía llorando Pobrecita Estaba perdida Estaba perdida Yo andaba como Wendy Guevara Ando perdida 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 Familia me perdieron el contingente De este lado Zitlali Que me ayuda a grabar Y Alex Se las comieron los zombies Yo venía caminando Ellos vinieron atrás de mí Cuando los volteé a ver No había nadie Y mis zombies seguidores Muy lindos Me acompañaron como por 5 kilómetros Mandando mensajes Gritando Alex Lo bueno es que ya los encontré Así que continuamos la marcha Y me encontré la banda del Choco Aquí estamos Directamente del Choco venimos La estaba empezando chingón Padrísimo Pero familia Si vieron esos eventos Quédense de ver en algún lado Con sus amigos Con sus familiares Para que no se pierdan como yo Me quedé sin teléfono Venía sin dinero Yo dije ya me voy a quedar aquí Me vi en la calle Yo como zombie De 5 pesos la fotito ¿Cómo lo van pasando familia? La vibra de la Ciudad de México Siempre nos cuida Besos Familia pues estuvo increíble Esta marcha zombie Les mando mil besos Si este video les gustó ¿Qué tienen que hacer? Para mi Yo soy Brenda Castelán Suscríbase aquí a mi canal Y que viva la Ciudad de México Besos De esta zombie ¡Gracias! 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 Gracias.